La Policía Nacional presentó a 8 de los 9 supuestos autores materiales e intelectuales del ataque armado contra las caravanas sandinistas el 19 de julio. Leonel Poveda, Rosendo Huerta, Wilfredo Almaceda, Edi Gutiérrez, José Ricardo Cortés, Jairo Alberto Ovando, José Oliver Mesa, Zacarías Cano Angulo y Pablo Martínez. Este último se encuentra prófugo. La Policía mostró videos con testimonios de algunos de los detenidos y de la reconstrucción de escena. Este es el sitio que vive el 16 de julio, aproximadamente como a las 2 de la tarde, a dejar a Edi, a Leonel y a Yali, que ellos iban a hacer un recorrido de exploración para ubicar el lugar y la ruta de salida y para hacer un estiramiento a las caravanas del 19 de julio. La jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, informó que 6 de los sujetos empezaron a preparar el atentado desde el 20 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!